...Iñigo Larañaga del equipo Locacha, ciclismo Escola de la Torrentrega del tercer premio en esta subida a Orla para Imanol Álvarez, grande Imanol también, que ha hecho una gran carrera, no es fácil estar tercero aquí en la subida a Orla, ...Zorionak Imanol entzat, Zorionak Imanol entzat, eta gaurkoan, Iguaren postua begaren zat, Bigaren postuan, Unai Iribar, Txalo begaren zatele, laboral kutsako, Unai Iribar, Aitor, Arantabaleke mandolio, Bigaren postuari dago kionzaria, ...Begarako Ugaletxeko, Gio Lardugadunak, Zorionak Unai Iribar entzat, Zorionak Benetan, gaurkoan, Sekulakoa, Sekulako, Lasterketa Igu, ...Zorionak sectioni, Zorionak Benetan, Zorionak Benetan Lanetan, ¡Ganador de esta subida gorra! ¡Igabasea! ¡Gorkonetan! ¡Hortxe Txatela de Lora Xorta! ¡Eta baita! ¡Horila! ¡Hortxe! ¡Hiru Txatela de Lora Xorta! ¡Hasi er! ¡Qurnai! ¡Imaneu! ¡AFC mostrar!!! ¡Ayeugeotorkizu no parora! ¡Horila, sorteak ehurzen dituen! Lora Xorta lo gure es logizo! Lora X Halloween, Eventually! ¡Proposioteroetan, ahurtzen ditu usemente de Selathia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!